Ves que no todo es cariño, que no alcanza con amar Que nos faltan tantas cosas, y no sé dónde buscar Que hay caminos diferentes, debajo de nuestro andar No sabemos vivir juntos, yo me voy y tú te vas Amor de mi vida, anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas, si total no está Son cosas viejas, si total te va Cosas viejas que no está Amor de mi vida, anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas, si total no está Que total son cosas viejas, si total te va Que no está Música Ya verás como te olvidas, de las cosas que te di Que los golpes gastan todo, y lo nuestro fue así Amor de mi vida, anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas, si total no está Que total son cosas viejas, si total no está Que total son cosas viejas, si total te va Cosas viejas que no está Amor de mi vida, anda y busca tu lugar Amor de mi vida, anda y busca tu lugar No te importe lo que dejas, si total no está Amor de mi vida, anda y busca tu lugar Amor de mi vida, anda y busca tu lugar Amor de mi vida, anda y busca tu lugar